Buenas tardes mis azuquitas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy muy bien. Muchísimas gracias por suscribiros al canal, por darle like y por ver este contenido. Bueno, hace como un día y pico, chicas, hay personas que me están hablando porque querían que sacase este tema para ver qué ustedes opinaban, para ver qué ustedes decían al respecto. Por lo visto, bueno, pues obviamente tengo las pruebas aquí de que Kenia está pidiendo para lo que es el sepelio de su marido Mark. Y bueno, pues hay muchísima gente en discordancia, o sea, no quieren, dicen que ella pues tiene dinero, que ella es una persona que monetariamente ella está bien y que no tiene por qué pedir absolutamente nada y que por qué compromete a las personas a algo de su marido cuando siempre está pidiendo dinero por una causa o por otra, siempre está pidiendo dinero. Hay muchísima gente indignada y hay muchísima gente esperando a que se hable de todo esto en este vídeo. Y bueno, voy a pasaros ahora mismo lo que es una foto, bueno, una foto, un comentario en el que sus amigas PinkPage y otras más amigas suyas son las que hacen este comentario, ¿no? Este apunte en el Instagram donde están pidiendo por ella. Ojo, ella dice que esto es por sus amigas, obviamente, que esto es algo que lo hacen sus amigas, que ella no ha querido pedir directamente, sino que sus amigas la han querido ayudar. Y de la mejor forma que la han querido ayudar es pidiendo donaciones para ella. Así que yo no sé lo que ustedes pensarán, yo solamente doy la nota. Bueno, vamos a poner la foto para verla y ahora vamos a leerla y a comentarla. Y bueno, mis azuquitas, pues ya tenemos aquí el post delante. Es de una amiga de ella que se llama Pink Meika y dice así. Yo estoy segura que todos de ustedes conocen a mi bella amiga Kenia. El día de ayer el amor de su vida ganó sus alas al cielo. Yo sé que muchas de ustedes, al igual que yo, queremos mucho a Kenia. Y ella nos necesita más ahora que nunca. Con nuestras oraciones, pero también con ayuda económica. Así que les quiero pedir con todo mi corazón que la apoyemos ahora que nos necesita con lo que ustedes puedan. Un dólar, cinco dólares, diez dólares. Si todas ponemos nuestro granito de arena, podremos lograr mucho. Toda la que nos donen, se pondrá su nombre en esta publicación, junto con la cantidad de esa manera. Kenia podrá saber todas las chicas que le ayudaron. Ustedes me pueden mandar el dinero a mí por CELES, PAIPA, CASHAP o VENGNO. Les doy la info por mensaje o también, si gustan, se lo pueden mandar a Preti Makeup CELES. Dan un número de teléfono, Ninfa Pérez. Amigas, por favor, les pido que ayudemos a nuestra amiga. Ahora es cuando ella nos necesita. Que Dios las bendiga. Y bueno, pues hay todas las personas ahí que ya han donado y todo, pues ahí están apareciendo. Bueno, chicas. ¿Qué opinan de esto? ¿Por qué? Porque hay una controversia bastante grande que dicen que ella, pues ella tenía dinero, que es una persona que no tiene hijos, que obviamente tiene casas, que tiene patrimonio. No, patrimonio quiere decir casas, ¿no? Que tiene fondos. Y que cómo es posible que ella esté pidiendo. Que cómo es posible. Que no, que la gente, pues están diciendo que, a ver, que no tiene por qué pedir porque ella tiene bastante dinero. A ver, aquí les voy a poner otro post, ¿ok? Otro post, donde le llaman la atención, le llaman la atención y le dicen, obviamente, todo lo que vais a leer a continuación. Y bueno, Azukitas, pues aquí estamos de nuevo. Y dice así, esta publicación que le han hecho, que le ha sacado Kenia, obviamente, dice, eh, traviesa, eh, dice, yo le voy a informar esto a la familia de Mark, pues ellos están costeando todo. ¿Cómo van a pedir para gastos si ese señor dejó todo en orden? Ok. A lo que dice Kenia, eh, es el mismo infierno que estoy viviendo en estos momentos. Que lo que menos desea mi corazón es hacer esto, pero solamente lo estoy diciendo porque mis amigas PinkPake y Preti pueden lucir mal y lo único que hacen es querer ayudarme. No crean, por favor, todo lo que algunas personas sin corazón puedan decir. Es mentira lo que esta persona está mencionando. Yo soy la única que ha corrido con los gastos de mi esposo amado. Sé que a mí me conocen todos, pero repito, lo hago por mis amigas. No es justo que les hagan esto. Ellas lo hicieron por amor, que sienten, por el amor que sienten por mí. Gracias de corazón por su apoyo tanto económico como moral. Me duele hasta respirar en estos momentos, amiga. La estoy pasando muy mal. Mi ser me está abandonando, pero Dios se apiará de mí. Eso es lo que Kenia obviamente ha dicho y el post que viene con algo rojito, ¿vale? Dice así. Amigas, hay personas como estas que están tan seguras de lo que hablan. Ustedes, las que conocen a Kenia, saben que ni yo ni ella mentiríamos y no sacaríamos provecho de una situación tan triste como esta. Para informes de muchas, el señor Mark, en paz descanse, no tenía un seguro para esto. Y con permiso de Kenia, yo he estado estos días con ella. Sé que ella es la única que se está haciendo cargo de los gastos funerarios. Y bueno, Sukita, pues estos son los posts que ella ha puesto. Muchísima gente están diciendo, ¿y acaso es nuestro problema que el señor no tenga seguro de vida? Qué descaro. Están diciendo que, bueno, que los problemas de la vida real lo están trayendo a YouTube. Que cuando no hay dinero, que obviamente están pidiéndolo en YouTube. Que están implicando a personas que obviamente, pues, no tienen nada que ver. Que sí, efectivamente, pues, sienten la partida de Mark. A nadie le gusta, pues, saber que una persona, pues, ha fallecido, joven, cuando todavía tenía su vida por delante y más de esta manera. Y qué bueno que no era el problema de ellas. Muchísima gente están indignadas. Muchísimas, muchísimas. Yo os digo, os doy una pincelada. Si queréis, seguimos con este tema, con comentarios y todo. Si queréis. Y obviamente, pues, damos más cancha a que la gente se puedan comunicar y que la gente, pues, puedan decir lo que piensan y lo que no piensan. Déjame en comentarios qué tú piensas, qué tú ves. Si es justo, no es justo. Si, bueno, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo en que se pida dinero por este hombre que no tenía seguro? Obviamente, aquí se dice seguro de deceso. Que no tenga seguro y que ella esté pidiendo que sus amigas le estén haciendo el favor con el consentimiento de ella en pedir dinero para el lo que es poder enterrarlo para para su funeral. Dime, déjame aquí tu comentario y dime qué te parece y qué es lo que tú piensas, si estás a favor o no estás a favor. Chicas, yo las dejo. Nos vemos en un siguiente vídeo o directo. Las quiero muchísimo. Muchísimas gracias por estar aquí. Chao. Chao.